Lo saben, el Ministerio de Salud Pública le dio a la mutualista Casmu un plazo perentorio de 10 días para que subsane su situación de desequilibrio económico-financiero y, si no, dijo que la intervendrá. Según los veedores del Casmu, el gobierno en el Casmu, la mutualista presenta riesgo de liquidez a partir del mes de julio y destacaron la pérdida de afiliados, el compromiso de los ingresos de la institución, su falta de liquidez, la alta dependencia de las líneas bancarias que tiene y un millonario pasivo, comercial y financiero. Para hablar de este tema, recibimos a Raúl Rodríguez, Presidente del Casmu, bienvenido. Gracias. Muy buenos días, bienvenido. Se está cumpliendo el quinto día hábil de los 10 días que le dio el gobierno al Casmu para que, bueno, acredite que esta situación se va a solucionar. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, estábamos trabajando el fin de semana, sábado y domingo, estuvimos trabajando todo el equipo económico y el equipo gerencial de institución junto con Ascasmo y la FUS para preparar la respuesta al gobierno. Creemos que después de la entrevista con la ministra fue más aclarada la situación que se planteaba en ese comunicado. Y pensamos que, sabiendo ya que era lo que no estuvo adecuadamente presentado, poder presentarlo de manera como el ministerio necesita que se presente y con eso vamos a solucionar la situación con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles eran esos errores? Bueno, nosotros presentamos el pedido de acceso a la garantía, del fondo de garantía con el fin de después pedir un fin de comiso. El error fue haber enunciado medidas, pero a esas medidas no haberle puesto cuándo pesaban, cuánto iba a rendir, cuál era el indicador que iba a mostrar que esas medidas de eficiencia estaban dando resultados. Es decir, nos faltó haber sido más preciso en lo que presentamos y eso es en lo que estamos trabajando con el equipo económico nuestro. La directora general del Sistema Nacional de Salud, Alicia Rossi, dijo que al CASMU se le dieron cuatro oportunidades ya de acceso al fondo de garantía por un total de 121 millones, la última en mayo. Bien, al CASMU... ¿Es necesario que siga siendo rescatado el CASMU? No, no es rescatado. Hay un error ahí. A ver. Déjeme explicarlo. El CASMU nace en el 2009 de la separación del Sindicato Médico del Uruguay con un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Empezar una empresa con 100 millones de dólares en contra es un tema, un lastre importante. ¿Qué es lo que surge ahí cuando el doctor Tavaré Vázquez permite el surgimiento por la ley, el Parlamento, el nace CASMU y MPP, se separa del sindicato, ahí nace el fondo de garantía. ¿Por qué nace el fondo de garantía? No es por casualidad. El CASMU, el tener un patrimonio negativo, está en categoría 5 del Banco Central. ¿Qué pasa con eso? ¿Están en categoría 5? Nosotros no podemos ir a los bancos privados a pedir préstamos con cualquier empresa. Porque si vamos a pedir préstamos y ellos no los concedieran, el banco que nos concede un préstamo, vamos a poner 10 millones de dólares, tiene que poner el Banco Central 10 millones de dólares más de encaje, por la categoría que CASMU tiene. Entonces, la solución que encontró el gobierno en ese momento fue crear por primera vez lo que se llamó el fondo de garantía. El fondo de garantía se da, ¿por qué? Porque si no, la empresa no puede acceder a créditos, como cualquier empresa naturalmente accede en cualquier banco que tiene, accede a crédito. El CASMU en ese momento, en 2019, accedió a un primer fideicomiso de 16 millones de dólares y lloró el tesorero en aquella época, si recordarán. Y ese fideicomiso que fue para pagar 6 meses de atraso salarial a los médicos, 3 meses de atraso salarial a los funcionarios, a Guilaldo, licencias, etcétera, se termina de pagar ahora en septiembre. El CASMU ha sido cumplidor perfecto de esa deuda. El segundo fideicomiso lo dio el presidente Mujica. ¿Por qué? Porque el CASMU nació con ese patrimonio negativo y necesitaba liquidez. Ahí nos hicieron un fideicomiso de 56 millones de dólares. A ver si entendemos. El gobierno no pone un peso. El gobierno sale de garantía. Es como si yo te digo, Leonardo, ¿vos me salís de garantía para comprar esto? Y me salís. O distinto que te diga, ¿no me das la plata para comprar esto? Es distinto. Una cosa que vos me perdés es el dinero, otra que tú me salgas de garantía. Nosotros al gobierno le pedimos la garantía que está por ley concedida. Fondo de garantía. Con ese fondo de garantía nosotros vamos a los bancos privados, a la SAFAP, al Banco República, y decimos, ¿nos pueden prestar tanto dinero que necesitamos? Ellos son los que nos prendan el dinero. Y nosotros pagamos religiosamente y vence ahora. En septiembre, uno de los fideicomisos... Y ahí no se ha comprometido el dinero del Estado. No, no, no hay dinero del Estado, no. No, es garantía del Estado. Garantía, que nos permita hacer, porque si no, no podemos acceder a crédito. Es una empresa que nos puede acceder a crédito por su situación patrimonial. Tengo una duda que es que en el comunicado Casmu decía que el relato de la información que se ha brindado está alejado de la realidad, pero por otra parte, el Ministerio dice que la directiva del Casmu reconoció, sí, expresamente que la institución atraviesa una difícil situación económica. ¿Esto es así? Entonces, ¿sí atraviesa? Vamos a dividir lo económico de lo financiero. Casmu, como ustedes saben, tiene balances positivos de hace tres años y en estos últimos seis meses, el balance nuestro está publicado en el SINADI, todos los meses nosotros tenemos que comunicar al Ministerio de Salud Pública nuestro balance mensual. En estos seis meses tenemos de positivo el mismo valor que todo el año anterior. Es decir, en lo económico estamos bien. Tenemos problemas de caja. ¿Por deudas que se arrastran? Por las deudas que se arrastran. Nosotros empezamos el mes pagando deuda de fideicomiso por 50 millones de pesos. Es decir, como uno empieza el mes y dice, la tarjeta de crédito tengo tanto de tarjeta de crédito y ya tengo que pagar esto y me queda para el mes esto, bueno, eso es lo que le pasa acá. Es decir, ya empieza con eso. Nosotros pagamos de salario 10 millones de dólares por mes. Piensen ustedes, 10 millones de dólares por mes pagamos de salario. Tiene 7.000 funcionarios entre médicos y funcionarios no médicos. Sin contar todas las empresas tercerizadas que dependen de esta institución. Pero ese superávit que tienen mes a mes, ¿cómo es respecto a lo que ya tienen en negativo que pagar cuando arranca? Bueno, ese superávit que tenemos ha servido, ese patrimonio negativo que tenemos en 100 millones de dólares cuando pesamos, hoy se redujo en un 44%. El anterior presidente que estuvo durante 10 años lo redujo en 22%. Nosotros en 4 años lo redujimos en 24%. Yo no lo voy a ver, pero si Casmu sigue andando. Esto hace 15 años, ¿no? Casmu tiene 15 años como Casmu y Ampepé. Tiene 90 años como Casmu, pero 15 años como Casmu y Ampepé, como empresa separada del sindicato medio. Si la evolución fuera esta que estamos viendo, recién va a tener un patrimonio por lo menos cero dentro de 10 años. Por lo menos cero. Es decir que para que Casmu siga existiendo, este Raúl Rodríguez, este Leonardo, quien sea que lo dirige, cada tanto, porque todas las empresas tienen que acceder a créditos para seguir funcionando, todas las empresas, va a requerir siempre del fondo de garantía hasta que no logre cambiar su patrimonio con el cual empezó. Si hubiese empezado con patrimonio positivo, no tendría ese problema ni tendría que depender del sistema político, porque iríamos directamente al banco y le diríamos, mira, tenemos esta garantía, estas propiedades, estos ingresos, con esto tú me das un préstamo. Fenomenal. No podemos hacer eso. Entonces tenemos que recurrir cada tanto al fondo de garantía. Siempre va a ser así hasta que tengamos otro patrimonio. La resolución de salud pública habla de una alta dependencia de la línea de sobregiro bancario. Bueno, nosotros tenemos un sobregiro bancario, eso es así, a fin de mes nosotros lo cubrimos y al otro día el dinero se nos retorna. No es una dependencia, es una relación que tenemos con el sistema financiero. Ustedes saben que sobregiro, hasta uno particular tiene un sobregiro. Uno va al banco, le dice, no me dejé, tiene cheque, no me das una línea de sobregiro y te das una línea de sobregiro. Pero es el uso natural de cualquier empresa de una línea de sobregiro. ¿Qué pasa con esta posibilidad de intervención del CASMO que se plantea por parte de las autoridades? Bueno, eso está enunciado ahí, lo que hablábamos con la señora ministra, ella no dijo ni que sí ni que no, pero si nosotros presentamos las cosas en tiempo y forma, estamos en un país que los sistemas funcionan, es un país democrático, imagino que presentando las cosas como corresponde, eso no se va a realizar. Nosotros estamos elegidos democráticamente, seguimos un estatuto, cumplimos estrictamente con lo que marca el estatuto, las leyes de nuestro país, etc. Así que pensamos que eso no se va a producir, en tanto nosotros respondamos como corresponde que respondamos, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. Y eso es lo que vamos a hacer y para eso estamos trabajando. ¿Qué pasa con la atención a los usuarios? Porque también se hablaba de que estaba en peligro. Bueno, eso es un... Y eso es lo que más le importa a la gente. Exacto, eso es un gravísimo error. Nosotros tenemos, y eso está a disposición de todos ustedes, como periodistas que es bueno que lo tengan, tenemos inspecciones frecuentes del Ministerio de Salud Pública para ver cómo llevamos adelante la atención. Eso está todo documentado y los documentos están a disposición. Nosotros somos, hace poquito, hará 10 días, inspeccionaron la emergencia del CASMU, todo perfecto. Inspeccionaron la 17-27, todo perfecto. Inspeccionaron las atenciones que brindamos por medicina general, por pediatría, por ginecología. En eso, en 48 instituciones que hay en el país, somos la quinta. Tenemos un problema, cirugía vascular. En cirugía vascular sí damos números muy atrasados, por eso ahora hicimos un llamado a cirujanos vasculares para agregar policlínicas. Es en la única que tenemos dificultades. En lo demás no tenemos ninguna dificultad. Eso está firmado por el Ministerio de Salud Pública, por las inspecciones y está a disposición de los periodistas para que lo puedan ver. Ayer un trabajador del CASMU que estuvo por aquí, integrante del sindicato de trabajadores, decía que la atención a los usuarios está muy resentida, que hay menos personal, que se trabaja en condiciones no las esperables, que muchas veces se trabaja bajo presión. Todo eso, ¿qué responde el directorio? CASMU tenía una cultura, que era una cultura, a ver, no quisiera... Una cultura como si fuera un Estado, como si fuera el Estado. Esa cultura se ha cambiado a una cultura empresarial. La gente tiene que rendir como tiene que rendir. Si yo pago ocho horas, hay que trabajar ocho horas. En la media hora tenés tu media hora, pero no podés tener una hora o una hora y media. Eso pasaba en la institución, los que son socios de la institución lo saben, eso ya no pasa. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo tiene que cumplir con su trabajo y con su contrato como corresponde. Y eso puede ser lo que se llama presión. Después lo que tenemos es un gran cambio tecnológico. Nosotros invertimos en SAP para la parte económico-financiera, invertimos en la institución de clínica electrónica, geosalud, invertimos en un contact center, etc. Todo eso, ustedes saben que la inversión en tecnología lleva a una disminución de la cantidad de gente que trabaja en cualquier empresa. Y eso va en ese camino. Nosotros para eso, de mucho acuerdo con la FUS y con ASCASMO, estamos trabajando para que la reducción sea paulatina, no sea de golpe y los funcionarios no tengan que sufrir un despido masivo, porque no es lo que queremos, sino todo lo contrario. Trabajando de acuerdo todos, como estamos trabajados, como está firmado, vamos de a poco bajando el número de funcionarios a medida que los funcionarios renuncian, fallecen o se jubilan. Los cargos no se reponen y ASCASMO va acomodando su plantilla de funcionarios a la realidad. No se olviden de esto, perdón, un detalle muy importante. ASCASMO era la institución más grande del país con 280.000 socios en el 2000. Perdió 100.000 socios en 15 años. 100.000 socios. El 30% de nuestros socios son mayores de 65 años, además. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tuvimos que revertir, y lo hemos logrado, revertir esa planilla de desaparición de institución, porque si hay 100.000 socios en 15 años, dentro de 15 años ya no estamos. Entonces, ahora hemos logrado, contestando un poco lo que tú dijiste ahí, hemos logrado aplanar la curva, y eso también está a disposición de ustedes, aplanar la curva de pérdida de socios, y estos dos últimos meses hemos empezado a ganar poco, 80 socios, y 80 socios, 160, pero en un año son 1.000, todo de a poco, pero no se puede lograr cambiar una cantidad de gente, que era impresionante, la pérdida de un día para el otro. Y eso está unido a la cantidad de funcionarios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Teníamos 280.000 socios, pero el número de funcionarios no había bajado. Entonces, eso hacía el desequilibrio. Y Rigoitía, que fue el trabajador que estuvo ayer en el programa, justamente comentó que desde la dirección se estaban salteando algunos pasos, algunos protocolos, en relación al despido de funcionarios, habló de que se habían registrado despidos por notoria mala conducta, sin pasar antes por un sumario, por ejemplo, y que también había presiones que volcaban distintos rangos de autoridades sobre los trabajadores a la hora de ellos ir a desempeñar su tarea, y eso condicionaba que el usuario se enojara con el trabajador, haga una denuncia frente al funcionario, que esto desembocara en notoria mala conducta, por ejemplo, por citar otro ejemplo. Eso en relación a las presiones. Después le quiero hacer otra pregunta, pero adelante. Bien. Rigoitía es el presidente de Ascasmo hoy, es decir, no es cualquier funcionario, es el presidente de la gremial, estamos trabajando juntos. Por supuesto que siempre hay diferencia, por algo está el gremio, si todo fuera de una sola manera no existían gremios. Si está el gremio, porque hay diferencia entre la empresa y el gremio. El funcionario que fue despedido, fue despedido porque en la puerta de emergencia se sacó la túnica y invitó a un paciente que fue a la puerta de emergencia y lo invitó a pelear. Y está grabado. Si va un paciente que está enfermo a una puerta de emergencia y el funcionario, por más que el paciente esté nervioso, se saca la túnica para invitarlo a pelear, no me cabe duda que lo voy a despedir. Porque está filmado, además. No es que alguien me lo contó. Se filmó, el individuo se sacó la túnica, invitó al paciente a pelear. No lo puedo permitir que eso ocurra. Eso es así. Otras cosas, sí, porque hay un reglamento, bueno, hay dudas. ¿El sindicato no lo acepta ese caso? No lo acepta, eso es lo que está reclamando. Les puedo mandar las filmaciones. ¿Cuál es el argumento del sindicato para...? Que hay que hacer un sumario. Un sumario previo al despido. Hay que hacer un sumario. En ese caso no hay sumario, porque está claramente comprobado por las cámaras que el individuo se sacó la túnica y los compañeros tuvieron que detenerlo para que no le pegara al paciente que estaba enfermo. Y José Minagranita, que también estuvo ayer, habló de que la calidad asistencial también ya estaba resentida y puse el ejemplo de que un médico, como no se habían pago algunos sistemas informáticos, se había caído el sistema interno y un médico tuvo que ir a ver las placas hasta rayos para después volver a tener la devolución con su paciente y que todo eso no solo causa malestar en el usuario, lentitud en el proceso de atención, además de que se caían también agendas que había hecho con médicos especialistas, se volvían a reagendar, eso también generaba el malestar del usuario, entre otros. Bueno, Minarrieta no trabaja en Casmo, nunca trabajó. Bueno, no tiene que trabajar para tener conocimiento de que... Habla de oído, pero está bien lo que dice, el PAC se rompió, el PAC debía haberse cambiado en el año 2018. Se rompió, no, no había sido pago, fue lo que había dicho, y por eso cayó. Se tenía que haber cambiado en 2018. Lamentablemente, en 2018 no se cambió y después nosotros seguimos y al no tener todo el dinero disponible, no cambiamos el PAC, se rompió, se pusieron a trabajar, pero recuperarlo llevó a su tiempo. Ahora hay que comprar uno nuevo, ya lo pedimos ayer en la ELECTRIC, sale unos cuantos millones de dólares, pero no tenemos más remedio que tenerlo para poder comprarlo. Yo a eso solo le respondo con esto. Estuvo de visita a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos en Uruguay. La única institución que visitó fue PAC. Si ustedes leen búsqueda, y pueden ir a buscarlo, la Secretaría de Comercio visitó PAC. Y dijo en búsqueda, pensé que estaba en una de las mejores instituciones de los Estados Unidos, dijo la Secretaría de Comercio. Yo no le influí, estaba en PAC. Por supuesto que tenemos dificultades, pero toda la inversión que se ha hecho, que también está para que ustedes puedan ir a verla, ha cambiado la institución y hoy es una de las mejores instituciones de América. Nosotros vamos a inaugurar, dentro de poco, siguiendo con el tema radiológico, una sala híbrida que es única en América, que va a tener dos angiógrafos y un resonador, y que va a permitir transformar una sola diagnóstico en una sala quirúrgica. Es decir, se hace el diagnóstico e inmediatamente se interviene el paciente. Eso es solo un campo. Pero estar invitados a visitarlo y poder ver todas las inversiones que hicieron. Por supuesto que nos faltan, nos falta mucho. Nos faltan ciberseguridad, estamos trabajando, nos falta en todo el cambio informático y lo que es el sostén de las redes. Sí, claro que nos falta. Pero no todo se puede hacer de golpe porque por algo tenemos la situación que tenemos. Entonces, de a poco, tenemos que ir manejando las inversiones. Otro punto que se puso encima de la mesa fue que el día de hoy la institución está imposibilitada como consecuencia de su crisis financiera a poder asumir, por ejemplo, los sueldos del mes que viene y la compra de insumos necesarios para el mes que viene. ¿Todo este panorama no tiene un impacto directo en la calidad asistencial? A ver, Camu paga el quinto día hábil y este mes pagó el quinto día hábil. El aguinaldo se pagó el 14 de junio. Quiero saber qué empresa pagó el 14 de junio el aguinaldo. Todos los meses se ha pagado desde que yo estoy el día quinto. Eso no es como él lo dice. Con respecto a los proveedores, sí hay dificultades, pero los proveedores están dándole a Casmo lo que se necesita porque el Casmo paga, paga con cheques. No paga contado, le da un cheque, seis meses, cinco meses, un conforme, etcétera, pero paga. Eso también lo pueden ustedes ir a comprobar a la empresa porque eso es así. Si no estuviéramos pagando, nos traería por 100 de insumos. Más le digo, nos piden, por favor, que compremos más. No podemos comprar más porque no necesitamos, pero realmente es así como yo lo estoy planteando. Y está, una cosa es el relato y otra es la objetividad. Por eso les pido que si ustedes tienen interés puedan ir por Casmo y verificarlo. Salud Pública se agravia de la falta de credibilidad de la información que aporta Casmo. O sea, no sé si se refiere a la prestación sanitaria o a la económica financiera, pero en todo caso, ¿cómo le cae esta crítica? A ver, como tú decís, es difícil responderlo porque nos inspecciona y nos deja firmado por los inspectores cómo es la actividad que hacemos. Con respecto a los balances, el balance lo hacen los contadores. Yo soy médico. Yo no voy detrás de los contadores a ver cómo hacen el balance porque en realidad no lo voy a entender. Soy médico. Los contadores hacen el balance y viene una empresa externa contratada que audita a ver si el balance está bien hecho. La empresa audita y después que audita da el OK y cuando ellos dan el OK nosotros lo mandamos a Salud Pública. ¿Y Salud Pública qué hace? Lo manda a Economía de la Salud. Economía de la Salud a su vez estudia el balance y después lo publica. Es decir, que si lo estudia y lo publica es porque lo vio bien. Si no, no lo publicaría. Nos mandaría observaciones y diría, no, mirá, esto está mal. Nosotros no nos llegó a ninguna observación y el balance está publicado. Es lo único que yo puedo contestar. Es objetivo. Van al SINADE y el balance de CASMU está publicado y estudiado por Economía de la Salud. ¿Pero la situación de crisis financiera de CASMU no ha empeorado en los últimos años para usted? No, no. No ha empeorado. La misma crisis... Mire, yo estoy en el CASMU de cuento. Como médico joven siempre fui militante sindical y estuve primero en las comisiones, diferentes comisiones de la institución. Desde el 2002 yo estoy en la comisión directiva de CASMU. Primero entré como suplente. Después tuve todos los cargos que ha habido y por haber hasta que me eligieron presidente. Me presenté tantas veces o más que Jorge Valle a presidente. Y perdí tantas veces o más que él. Hasta que me tocó que me eligieran. Así que conozco como CASMU... Ayer, por ejemplo, se veía una auditoría de KPMG del año 2000 se hablaba del patrimonio negativo de CASMU. Eso también se los puedo enviar. En el año 2000 se hablaba del patrimonio negativo de CASMU y si el CASMU iba a poder seguir funcionando. Le cuento historia. El año 97 el ministro Solari, ministro de Salud Pública, pidió un préstamo en aquel momento de 5 millones de dólares al Banco República para que CASMU pudiera seguir pagando y seguir funcionando. El año 97. En el año 2002 el gobierno nacional a través del Banco Mundial consiguió el préstamo que se llamó Promos, también para el CASMU. En el 2009 el doctor Tabaré Vázquez fue el que nos dio el primer fideicomiso, la primera garantía para el fideicomiso y permitió que el CASMU hiciera adelante. Mientras yo fui miembro del consejo directivo y no titular, siempre y todos los meses fuimos pidiendo, llamando a uno o a otro para ir pagando y cumpliendo con nuestro... Pero hemos cumplido, es como dijo el contador Pascal, es un niño que nació muerto pero está caminando. Usted descarta entonces que esta administración, esta directiva haya contribuido a que esta situación económica sea crítica por lo menos. A ver, no lo descarto, miro números. Patrimonio negativo 100 millones de dólares, ahora 50 millones de dólares, ¿no? El anterior presidente durante 10 años lo bajó el 22%, nosotros lo bajamos el 22%. Es un número clarísimo, eso lo escriben los contadores, no yo. Y descarta también la posibilidad de cierre que es lo que teme el sindicato médico o es lo que nos manifestaban ayer. No, 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 de ninguna manera como vamos a pensar que esta institución con 180.000 socios, con 7.000 funcionarios, con 10 millones de dólares de sueldos directos más todos los indirectos que cierre Casmo sería una eclosión tremenda desde el punto de vista económico para el país. Eso lo descarto totalmente y no fue nunca lo que hablábamos con la señora ministra, es todo lo contrario, el apoyo de la señora ministra fue manifiesto que Casmo va a seguir funcionando. Están trabajando para entregar en 5 días el informe que les pidieron, dando todas estas garantías. A muerte, todo el mundo trabajando. ¿Cuánta gente tiene trabajando? Y son 7 contadores y 6 son los gerentes, son 13 que están trabajando más todos los apoyos que ellos tienen en sus áreas para poder cumplir con este planteo del Ministerio de Salud Público. Raúl Rodríguez, Presidente del CAGUN, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy amables. Nosotros tenemos que irnos pero antes creo que hay un consejo. No, si de un consejo